La verdad que está bastante, bastante agradable, no sea el sol, nosotros estamos en la sombra. Ha servido para Buyaude, engancha Buyaude, va por el segundo, Buyaude cayendo, ¡gooool! ¡Gooooool! ¡Gol del tomba! ¡Gol del tomba! Otra vez Buyaude, que hace fácil lo que a veces parece difícil. Gran pase de Acevedo, parecía que lo tumbaban a Buyaude, pone el 2-1. Lo gana el tomba. Decíamos en la previa, si Acevedo juega un buen partido, Godoy Cruz tendrá una buena tarde. Primero el control, recibe luego del pase de espaldas de Salomón Rodríguez y lo ve llegar al espacio a Buyaude. El Chaco Nelson Acevedo, socio honorario del club de los futbolistas sin marketing, en silencio. Todo lo que habla, lo habla en el verde césped. Y después la definición de Buyaude, control, toque ante la salida de Vaquia, sutileza, contundencia.